El candidato a senador por la República por Quintana Roo por Morena y sus aliados, Eugenio Segura Vázquez, subrayó que la zona sur del estado debe de tener incentivos fiscales establecidos en ley para el desarrollo de la zona y esa es una de sus propuestas para llegar a la Cámara Alta. Este fin de semana arrancó su campaña en Chetumal y en conferencia de prensa, estableció estos puntos que deben de ser considerados en la ley. Podemos modificar justamente el impuesto sobre la renta en donde queremos incorporar esos incentivos fiscales que tiene la zona fronteriza norte del país, que no los tenemos aquí. Actualmente los incentivos fiscales que tienen las zonas fronterizas se manejan de acuerdo a un decreto presidencial, es decir, en cualquier momento se puede modificar y la idea es llevarlo a ley, legislando justamente, llevarlo a ley para poder tener esa certeza y también que las empresas tengan esa certeza de que no el siguiente año a raíz de una decisión unilateral se van a cambiar esos incentivos y puedan hacer su planeación correspondiente para poder hacer inversiones justamente aquí en el sur del estado, en Chetumal, en Otoque Blanco. Y también por otro lado comentarte, ya tenemos como secretario de finanzas tuve también la oportunidad de platicar y dialogar con el empresariado, establecimos en el decreto de incentivos fiscales anual en enero de este año ya incentivos fiscales para el empresariado de Chetumal, inclusive lo llevamos a un segundo nivel en el cual incorporamos un paquete de incentivos de la mano con el municipio de Otoque Blanco y de Bacalar. En este evento presentó a su equipo de campaña con Nacho Pereira como su coordinador general y Alejandro Alamilla, exdirector del ICAT, también como otro de sus coordinadores de campaña. Eugenio Segura Vázquez subrayó que no hay confianza excesiva en este proceso electoral solo por estar en la marca morena, ya que eso sería un error como le ha sucedido a varios políticos en el pasado. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.